¿Con qué actor tendría una cena romántica? No sé qué decirte, yo con resines, que le quiero mucho. Pero romántica no, una cena. ¿Tiene que ser romántica? ¿Con Brad Pitt? No, con George Clooney. Porque está bueno. Está mazo de bueno. Hola, soy Neus Asensi. Estoy en el teatro Reina Victoria, hasta el 2 de mayo, con la función Asesinos Todos. Es una función muy blanca y nosotros estamos disfrutando muchísimo haciéndolo, porque vemos la reacción del público y lo que el público necesita es reírse y pasárselo bien. Y esta función, la única pretensión que tiene es esa. Somos vuestra evasión. Yo me manejo bien en la comedia. Me gusta mucho la comedia. Ahora, un buen drama, aunque es algo más desgastada, tampoco lo rechazo para nada. Yo creo que todavía no ha llegado. Yo creo que todos los actores tenemos esa pulsión que nos lleva a pensar que siempre llegará un papel mejor. Pero yo he hecho papeles muy bonitos en el corazón del guerrero, hacía dos personajes en la misma película y fue muy enriquecedor como actriz. Mi carrera es una carrera de fondo, que no está mal para ser actriz y yo lo que veo es que ahora me quedan un montón de personajes por hacer ya de mi edad y de más edad, lo que vaya surgiendo. Lo primero que pienso cuando estoy en el escenario es en la frase siguiente que tengo que decir. Bastante plana en este momento, sinceramente, vida de ameba. La responsabilidad de no ponernos enfermos y tener que cerrar el teatro me hace no tener una vida muy apasionante en este momento. Pero vamos, que si no, yo soy vividora y a mí me gusta vivir. Pues mira, no lo sé, pero igual en mi situación personalmente no lo tendría que pensar, porque claro, como no quedo con nadie, con esto de la pandemia, no conozco, no quedo, no salgo y no me puedo meter en internet por razones obvias, pues no lo sé, oye, igual estaría bien.